hola chicas bienvenidas a mi canal espero se encuentren de lo mejor en esta ocasión estoy grabando con los audífonos porque se está cargando mi celular y yo ya quiero grabar entonces pues nos tocó ahora sí chicas en esta ocasión ando bien mal maquillada disculpen ustedes pero les traigo un videito de cómo limpio y desinfecto mi kit de maquillaje ok ya conocen mi maletín es de la marca my kit co lo compré en nuestro secreto online obviamente y pues si la verdad a mí me encanta en listas de reproducción chicas en el que se llama mi trabajo ahí les tengo ya vídeos de qué es lo que traigo en mi kit y todo más a detalle por si ustedes lo quieren ver así súper detallado en esos vídeos lo pueden ver de verdad chicas yo intento tenerles acomodados mis vídeos siempre en las listas de reproducción así es que si ustedes andan buscando algo específico vayan a listas de reproducción igual si como les digo si tienen una pregunta o algo muy específico pueden poner por ejemplo si quieren saber si yo ya hice reseña de la base infalible promate pues ponen en youtube infalible promate ana gómez rod y ahí le pueden salir chicas un tips y yo por ahí pero bueno como ustedes saben y también traigo el guante porque ahorita les voy a explicar por qué pero como saben pues ahorita en estos tiempos de pandemia de kobe pues tenemos que tener ciertos cuidados y más cuando estamos trabajando con varias personas no sé cómo decirlo porque por una parte digo a lo mejor es bueno pero por otra pues sí sí se ha visto un poco afectada mi economía por este tema pero igual ahorita no estoy teniendo mucho trabajo solamente pues a lo mejor uno dos maquillajes al día o sea fin de semana y pues en esta ocasión voy a tener un trabajo así es que dije les voy a enseñar qué es lo que yo hago cómo preparo mi kit para antes de ir a trabajar siempre yo como como la maquillista yo siempre llevo mi cubrebocas y que siempre salgan con su cubrebocas obviamente las clientas no traen cubrebocas lo que yo intento hacer es hablar lo menos posible lo menos posible hablar por ejemplo pues de mi parte casi no voy a hablar y traigo mi cubrebocas de la parte de las clientas pues nada más no sacarles plática por el tema de que ellas no traen cubrebocas ok entonces bueno como les digo yo lo único que hago chicas es súper sencillo la verdad es que yo tampoco tengo acá las cosas súper hay de que el nano mister no o sea a mí todas esas cosas digo pues no entonces yo lo único que hago es literal por eso traigo mis guantes porque estoy manejando una de estas toallitas para limpiar esta es nueva nada más le puse cloro con agua y listo esto es lo único que yo voy a hacer y lo que hago básicamente es pasarlo pasar la toallita por toda mi kit todo 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 como es plástico adentro chicas yo puedo hacer esto y también lo que hago es en mis productos cada producto lo voy a estar limpiando súper bien ok limpiando desinfectando súper bien esto porque pues obviamente el fin de semana pasado no tuve trabajo pero pues de todas formas siempre hay que hacerlo a mí siempre me gusta limpiar las cosas antes de utilizarlas no después de utilizarlas aunque si ustedes lo hacen las dos veces pues está increíble ok entonces así lo paso no debe de ser así de que hay súper no tranquilas no pasa nada chicas nada más con que tengan su distancia su cubrebocas está perfecto ok tampoco es que siento que ahorita todo el mundo está ya todo así de no yo por ejemplo siempre a cada rato me estoy poniendo alcohol si tengo la opción de irme a lavar las manos me lavo las manos y nunca me toco yo que si los ojos la nariz la boca ok siento que esas son las cosas que sí deberíamos de tener más en cuenta entonces bueno así nada más lo paso cada producto igual por dentro limpio súper bien paso la toallita y listo y así lo hago con todos todos los productos las brochas y es un tema que para mí es un poquito diferente porque con las brochas yo también soy igual miren las brochas obviamente a menos de que tú tengas muchísimas brochas de la misma y o sea duplicados me entienden pues ahí sí puedes llevar varias de que un kitsito para cada clienta pero como es muy difícil esto o sea no es imposible pero es un poquito difícil yo lo único que hago es pasarla con una toallita y ponerle alcohol y ya eso es una como un método de desinfección rápido para las brochas porque como les digo es es algo un poquito imposible pero sí obviamente ya tengo mis brochas lavaditas están secando todavía y luego ya las pongan en mi kit ok igual hay que utilizar brochas diferentes para los labios para los labios sí yo les recomendaría que se utilizaran diferentes brochas igual para cuando hacen delineado si no tienen otra brocha pues si desinfectarlo bien porque pues ahí sí puede y no solamente ahora en esta situación eso es algo básico de higiene que debemos de saber las que trabajamos maquillando no podemos por ejemplo utilizar un labial así y ponerlo a una y a otra no eso es por cuestión de higiene y también de salud obviamente igual con los ojos yo sí soy un poquito más así de que como piqui con eso no me gusta utilizar algo que otras personas ya hayan utilizado entonces sí hay que tener eso en cuenta pero como les digo eso es no es nada más de ahorita es de siempre es algo que que debemos hacer siempre y algo que que debemos de saber también aquí pasó todos mis productos por la toallita y también algo que quería aprovechar para enseñarles son las pestañas porque me preguntan mucho sobre qué pestañas compro yo las compro en estas tiendas que ahorita ya son un poquito más populares aquí en zacatecas que se se llaman kava k-a-v-a y saben que estas son las pestañas típicas las chinas por eso yo siempre les digo yo utilizo de estas pestañas que son chinas que vienen puras de judas según de juxia beauty estas ya son nuevas pero bueno son estas y nunca sé qué estilo son porque al ser estas pestañas tan tan genéricas tan pues sí tan genéricas si traen la numeración y todo ahí la pueden ver pero no siempre es la misma chicas yo me he fijado que son pestañas que están iguales y traen diferente numeración entonces pues si no se vayan tanto por la numeración pero si pues si las quieren buscar en kava son estas ok ahí están estas son las que utilizo y como sé qué pestañas utilizar para mis clientas bueno pues porque como yo ya les he explicado a mis clientas que son mías mías o sea que no que no voy de parte de de good look ya saben yo siempre les pregunto cómo quieren el maquillaje aparte con por ejemplo con las clientas que voy mañana yo ya tengo experiencia con ellas ya sé que les gusta y que no entonces ya sé que a dos de ellas no les gustan las pestañas exageradas entonces por eso llevo estas chiquitas y a la otra muchacha si le llevo ya una pestaña mucho más normal para mí por ejemplo esta es una pestaña muy básica que yo pongo en cualquier en cualquier maquillaje luego les haría a lo mejor como una clase de pestañas para que sepan un poquito más pero también siento que es las pestañas son parte de los gustos de cada maquillista y también de las clientas a mí como siempre les he dicho me gusta que los ojos se vean grandes y no grandes saltones es que siento que al decir grandes entiende otra cosa pero a lo que yo me refiero con grandes es obviamente esta forma por eso a mí me encanta delinear los ojos porque te hace la forma almendrada que es la forma más bonita o sea pues sí y pero en grande me entienden porque las personas pueden tener ojos almendrados pero en chiquititos eso es a lo que me refiero o sea grandes de tamaño no de saltones ok a ver si me puedo hacer entender pero bueno una vez que ya haya hecho esto chicas y que ya haya secado ahora sí ya puedo poner mis productos por ejemplo yo las pestañas siempre las saco yo las llevo así nada más porque pues todo esto es empate que que ni siquiera necesito entonces yo nada más las llevo así recuerdo cuando antes traía de 15 pestañas se me acababan en un día bendito sea Dios chicas o sea gracias a Dios que tengo trabajo ahorita pero sí sí me acuerdo mucho de eso pero bueno ya vendrán tiempos mejores y así es como me llevo las pestañas para obviamente guardar espacio y básicamente chicas es todo lo que yo hago como les digo si ustedes quieren saber y ver a fondo qué es lo que llevo en mi kit de maquillaje por ejemplo esta otra bolsita también la limpio por dentro y por dentro y por fuera y cada producto individual entonces si ustedes quieren saber a fondo qué es lo que traigo en mi kit pueden ver los vídeos como les digo en listas de reproducción váyanse a mi trabajo y ahí tengo los de mi kit de maquillaje hay uno bastante pues no del mes pasado pero sí está reciente que de hecho es lo que ahorita traigo todavía pero sí recuerden que es muy importante chicas y no solamente ahorita como les digo sino que siempre la higiene es muy importante y traer al menos las brochas súper limpias chicas porque en eso sí yo me fijo mucho al menos y siento que las clientas también se fijan en eso pero como les digo por ejemplo si es la primera la primera clienta si las brochas deben de estar limpias estamos de acuerdo obviamente si vas a maquillar más personas durante el día pues ya va a ser un poquito difícil que estén limpias hay productos que las pueden limpiar como en seco y está bien con alcohol se puede hacer también nada más le pasas una toallita como que le haces así a la brocha y ya está entonces pues sí chicas eso es lo que les quería comunicar en este vídeo espero les haya gustado ya nada más voy a terminar de pasarle la toallita con alcohol con alcohol con cloro a todos los productos y ya los voy a poner chicas en cuestión de las esponjas porque a mí me gusta aplicar la base con esponja y el corrector también igual llevo una para cada clienta y así es donde yo llevo varias según las clientes que vaya a estar maquillando en el día y las lavo el día que voy a maquillar ok entonces pues chicas eso sería todo espero les haya gustado chicas estamos ya bueno no este vídeo creo que va a salir como mediados de diciembre entonces todavía nos faltan más vídeos espero estén disfrutando mucho este maratón de vídeos y pues nada chicas nos vemos en el próximo vídeo que es mañana bye